Hola, soy Dan Lavara, yo soy Now Uniguan y bienvenidos a Nada Igual. Hoy nos hemos desplazado a Almería para hacer un mural para luchar por la igualdad. Vamos a estar pintando en la zona del Carrefour. Aquí tenemos a la encargada hacia el fondo, ese chupo todo el solecito de Almería. ¡Bara taaa! Bueno, hoy vamos a intervenir en muy grandecito el muro, lo que vamos a hacer es meter el color carne, vamos a hacer la mancha más o menos donde va la chica, la mujer, para cogerlo como referencia. Y luego ya embocetaremos al traje. Estamos aprovechando toda la sombra que podamos aprovechar aquí de Almería, que luego son la castiga fuerte. Ya tenemos embocetado la primera figura, y los colores bases más grandes los vamos a meter a pintura plástica. Ahí tenemos a Dan Lavara, en el rodillo, y yo estoy metiendo negro, que aquí va una oscuridad que luego va para grises. Bueno, pues están los colores bases de pintura plástica metidos, de la primera imagen, y vamos a darle caña al botecito, que es lo que más nos gusta. Bueno gente, pues ya nos ha llegado el elevador, que estábamos esperando a que llegase, el elevador para no tener que subirnos en escaleras ni nada de eso, que es mucho más cómodo. Así que ya está aquí, ya lo hemos montado, y ya sabéis, ya ha venido el verano, y ya está aquí de nuevo, nuestro amigo, EL TOLDO. Que mira, pues nos quita muchísimo, muchísimo sol, que siempre estamos al sol, y muchas horas, y así que vamos a seguir dándole caña. Ya estamos reventados de estar todo el día al sol de esta jornada, y que vamos a empezar a subir las maquinitas, y mañana más y mejor. Bienvenidos al segundo día. Aquí estamos, vamos a marcar dónde van las letras de igualdad, porque este mural va a favor de la igualdad, y en contra de la desigualdad, así que vamos a darle caña, peña. Bueno, aquí seguimos pasando el infierno este de calor, las letricas van cogiendo forma, y aquí vamos a empezar a marcar la siguiente cara. Seguimos dando el último retoque a las letras de igualdad, que ya las tenemos casi listas, os las enseñamos en breves. Bueno, fijaros como van las letras, y el segundo personaje, ya lo tenemos marcado y casi definido también. Y ahora estamos marcando la tercera figura. Bueno, pues se nos ha hecho ya muy tarde, y nos vamos a ir, vamos a descansar, y ya mañana volveremos. Estamos aquí con Paquillo Santa. Seguido aquí, todo el mundo, Paquillo Santa, aquí está. Paráis el vídeo y lo seguís. Que nos tenemos aquí, que mi fumeta no lleva luz, y mi no está el sol. Pues vamos a por nuestro tercer día. Parece que no vamos a tener suerte, que no va a haber nubes y nos van a chicharrar. Música Pues ya tenemos listo el mural que estamos haciendo en Almería, a favor de la igualdad. Vamos a enseñar cómo ha quedado el resultado. Espera, espera, espera. Pero antes de todo, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse al canal, activar la campanita, dejadnos un like y un comentario aquí abajo. Música 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 Música